Depósito de desguace Desguace autohaven Autohaven Ay, te juro, me contagia el abuelo de Desvancen Estoy en un generador que aparecía en China O sea, en la punta del mapa le hago una puerta Y estoy con un viejo Es... Uh, creo que lo veo Alquiler Acabo de ver muchas cosas en movimientos por ahí Me acabo de cruzar con Todd Porque es una clodet Y nos cruzamos y se dio media vuelta Y me empezó a seguir Así que calculo que sea Por cierto, estamos jugando con Todd Que está allá abajo Allá abajo está Allá abajo Es un ícono En mi partida es el último Es Myers, que está en la choza En tu partida, ¿qué puesto tienes? Vos me salís tercero En mi partida vos me salís tercero Y Todd, cuarto Y el segundo es el random Yo salgo primero, el segundo el random Tercero Todd, último tú Obviamente que vas a ser el primero En tu partida Ya, ya, pero... Ajá Pero te lo quería decir todo ¡No quiero estar conmigo! Bueno, enjoy, enjoy, enjoy Bueno, no me ha visto todavía Pero está en el generador Acá vamos a terminar uno Yo me voy a alejar Si no, pero se era agarrado por un Michael De nuevo Espero que no sea el de la anterior partida Sí, antes jugamos una y no reentro Menos mal que se encendió Menos mal que se prendió el motor justo Porque le derré al check El killer venía por ahí donde repararon Ya está casi a nivel 3, o sea Ah, lo veo ¿Está todavía donde empezó a reparar? Subió a mal interior 2, ¿no? Sí Sí, subió, subió Entonces está... Tiene que ser el de antes Porque está a punto de subir a mal 3 Ah, y encima tiene para... Viene para donde estoy yo ¡Uh! Y encima que es semi-campero ¿Está persiguiendo a alguien? Porque pasé por al lado y no me vio Que yo sepa A mí me dejó de ver Me ha perdido de vista ¿Con qué ministe? Yo estoy solo No, ¿con qué superviviente? Ah, con Bill Ah, porque estoy con un Bill Pensé que eras vos Con Bill Overdrive Otro motorcito ¡No! ¡No! Ah, lo estuñé Está frito, está frito Dos motores ya, eh Me va a matar, ¿ah? Me va a hacer bumba en la espalda ¿En serio? ¿Qué falso? ¿Estás cerca del sótano? El maldito lag no Está aquí ¿Pero estás cerca del sótano? Ah, sí, 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 sí Estoy cerca Te digo si es él Te digo si es él Te digo si es él Eh... Sí, es él No, no creo que sea ¡Está la tabla! ¿En serio? ¿Pasa por la tabla? ¿Pasa por la tabla? ¿Pasa por la tabla? De la comida de pleno No, creo que no es él Pero me está costando mucho saltarme Y no sé si apretando hierro nivel 3 Estoy entre el 2 y el 3 Pero no sé si es el 1 Ay, a ver... O igual no lleva Igual no lleva No sé dónde está porque ya... Está acá Está acá, o sea, no se mueve Qué asqueroso cuando juegan así Aguantá, eh, que voy caminando Porque si no se va a dar cuenta que estoy acá Ve que sigue estando acá Ah, ahora entiendo por qué Yo no puedo subir a... Está aquí el que quiere Está esperando, está esperando Verte para... Nah, estoy frito Es que no podía salir Porque salí chueco O sea, estaba en el otro lado Y salí para el otro lado Jeje Pues han dejado que lo persiga Así me levantaba Nunca voy a poder probar esta habilidad Y ahora me va a campear Porque queda un generador Y de hecho lo está reparando alguien Mira No me vio Falta que uno grave Para pensar una pedazo Lo estoy con Bill Y falta que grave para que... Corre como si no hubiese mañana Pero dejame a mí primero Así te cubro No, ya estoy muerto Se acabó la partida Deja que te persiga para levantarme, Chris Ahí lo provoca A ver si viene No, viene Me va a colgar Estoy a media vida Si persiga a alguien Me levanto Uh, buenísimo No, pero... No te muevas Cúrame Pero te moviste Por eso ¿Está bien? Dale, corre, 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 corre Corre que viene Me persigue a mí el desgraciado Porque es igual que el que del anterior No me deja en paz Va por el otro lado Va por el otro lado Espera, no, no, no Deja que te persiga Deja que te persiga Así me levanto Corre Ajajajaja Puto Creo que esa parte la voy a cortar Yo voy a correr a China Que le den a este desgraciado Yo tengo una caja de herramientas Que no usé nunca Uff Y yo que me traje el botiquín Medio... ¡Viene! No, me jodas Yo tengo botiquín Para curarte un poco más rápido Espera, espera, espera Que viene, que viene No, está... Me siento, estaba... No Vébame El killer mira atrás de nosotros Bueno, dale, corre Corre a la... A la... A la... No sé La puerta está para allá Para donde no voy yo está la puerta El killer está mirándonos Yo te sigo Pero yo te quiero curar Te curo No me importa si me tiras yo Vamos a la puerta Que está aquí casi No Tabla Te hizo 180 pero ya paso Ya no me puedo levantar Estoy a un toque De levantar ¿Por qué no veo al otro? Ah, está acá Este... Viste, ya sabía Estoy a un toque Estoy a un toque Vámonos para la otra puerta ¿Qué es donde está? Vamos, vamos Pongo que está para allá Porque vi a alguien parado Haciendo alguna acción Que está para allá Ah, que nos vamos La trampía Espérate por la trampía Dale, dale Pero... Claro, sí Corre rápido, rápido Me voy Adiós Qué pedazo de partida O sea Vamos aquí En una basura de puntos Pero... GG Uy, qué buena que estuvo Esta partida Voy a cortar el... El insulto ahí Buenísima, por fin Mirá como se enojó Se enojó Dijo GG Y se alargó de acá Quería probar la habilidad El pelado pesadilla No, de verdad que fue una pesadilla Quería que me tirara al piso Para que te dejara vos No sabía cómo hacer Digo, que me pegue y me siga Y el tipo no Quería... Te quería vos Estaba enamorado Sí Al parecer, sí Quería probar la habilidad esa De irrompible Esta es, ¿cierto? Sí, esta es ¿Te levantaste? Sí, me levanté al final Sí Pero eso, claro Sí, bueno Pero eso una sola vez por partida Así que ya está Sí, sí, sí Pero la quería probar Porque nunca la había probado Estuvo buena la partida Intensa A la mitad de probar tiempo prestado Sí, estuvo buenísimo Buenísimo Muy buena Sala de perturbados Sala de perturbados Y la creo que es perén ¿Por qué este mapa lo veo tan oscuro? Ahí veo a alguien ¿A una mech? No, yo soy Jake Va Bueno Yo veo a Lori corriendo Buenísima ¿Una mech luciérnaga? Ah Porque la está persiguiendo el asesino Acaba de ver a una mech luciérnaga Que reventó el genador apenas llegué Y encima se agacha Y se pone a mover la cabeza para arriba No es luciérnaga si revienta motores Oh, trampero ¿Ahora que me saco el saboteador para las trampas? Ya No veo tanta niebla ¿Sí cambiaron la niebla? ¡Qué falso! Oye, ¿por qué la niebla ahora es más bonita que antes? O es porque ahora fue con ultra La niebla está súper bonita Y de hecho se ve igual a través de la niebla Antes no se veía nada Era blanca Buah, esta caja no se gasta nada La reparamos rapidísimo No ha salido ni una revisión creo ¿Te persigue? Me van a matar Me van a matar Ay, siempre las ventanas Qué falso Qué bronca que me da las ventanas Encima en frente de un gancho Pensé que el Ori la seguía al asesino Y no Me confié Trampa en el pastito adelante mío De mi lado izquierdo Lo que es de frente tuyo es el derecho Tengo casa menor en toda Buenísima O sea, ¿quién pone una trampa aquí? Casa menor Pero es que aquí no me esperaba una trampa O sea, de hecho pensé que era un trampa Y justamente Es la idea del trampero Pero qué trampa más random En serio Te juro que ya no distingo entre los asesinos Si van apretando hierro o no Porque me cuesta un montón Suéltame Me lleva el sótano encima ¿En serio? Te vas a comer la trampa Mech ¿Qué? ¿Cómo sabía que estaba la trampa ahí? Mech Ay, sótano Encima Pa' colmo ¿Por qué? ¿No se va? A ver si intenta venir Cuando te salvan Con un poco de suerte Los tuneo No sé ni siquiera si es que trampa Hay que ponerse en una tabla Porque por algún lado tiene que pasar Yo me estoy curando Así que no puedo todavía Va, tiro la tabla Tiro la tabla y la rompió Buenísimo Está muy bien Encima viene por mí Pero qué falso O sea, es que no puedo tirar la tabla En el lobby no tenía nada Y ahora tengo un montón Parece Se tiré la tabla Te vamos a tanquear todos Mira Estaba apunto de curarme Es que siento que ya Todavía no llego ni a la mitad De soltarme Justo llego a la mitad Y me tiro al sol Uy, uy, soltó Me voy Me voy a tirar por la ventana No, pero que no hay ventana aquí No está el motor acá ¿Cómo nerfearon esta ventana? Imagínate cuando el El sótano No salga en el En el asilo O con el gancho arriba GG, ¿no? Oh Voy a rogar No, no hay tanto Mira el motor No está acá afuera El trampa no hay Tota Ahí viene por favor No sé dónde estás Pero Hola, Mike Hola Hola Viene, ¿eh? Este mapa no veo nada No sé qué le hicieron Pero es que este mapa No veo nada Claro Conmigo Me encantan esos golpes Que no tienen sentido Ay, no llegué a la tabla Ahí viene Lory Para tanker el golpe No, Lory Te cagó la estrategia Uy, la metió para dentro Ah, bueno, acá salió Ay, qué lástima Si había alguien más Bueno, medio complicado Ah, cierto que ya me había colgado antes Me encanta como venís patinando No, pero qué camper, ¿no? Ya, escucho la musiquita Hasta acá Ahora no Uy, Diego es el presente ¿Tenés? No ¿Tiempo prestado? No, no No, pero lleva a alguien encima Me mata, me mata Ah, no Lo soltó ¿Qué? Lo persigue, ah, corre La puerta, el desgraciado Termínate, botiquín No Una más y estoy fuera Yo estoy fuera Este tipo, o sea, es que me pega un golpe desde China y aparece No, pero no te colgó dos veces Si la segunda vez te tanqueamos el golpe Entre todos O te llegó a colgar después No No, pero Era un gancho al lado ¿Qué has comido a jugar contra los tramperos? De verdad Así no quemado, Dios Estoy trampeando Ni siquiera veo el gancho Ni siquiera me veo yo Estoy buggeado Mi personaje desapareció Estoy invisible Ojalá el killer no me vea tampoco No sé, estoy trampeado Te juro que ni siquiera pude ver Está acá trampeando Está el gancho al frente Por ahí donde está el generador Está el gancho, la trampa Vámonos Viene, viene, viene Corre, corre, corre Dale Estamos al horno los dos acá Así que hay que correr Me persigue, está pegado a mí ahora No Menos mal Me tiraste la tabla en la cara Menos mal que el tipo le pegó a la tabla Y el stuneo le duró Torra la puerta Dios mío Me ríe y muevo el mouse A ver ¿No te sigue? No ¿Y te sigue? Corre ¿Dónde está la puerta? Aquí Uh, buenísimo Espera, tiene no es Espera, espera No Ah, perdón, tres Fuerza brutal, tres Acechador Implacable ¿Viste la cámara como quedó? Sí Ando para arriba Me escapé Me escapé Me escapé No puedo creer que me haya escapado esta partida Lleva a pretón trea Mira que no se nota que lleva a pretón trea ahora Porque como está enerfeado Sí Mira que buen asesino Nice team Sí, ya Ay, no me dejo de ser un nice killer Ya, por fin Hemos terminado No Hmm CC por Antarctica Films Argentina